El Señor de la Iglesia 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 La Iglesia El Señor de 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 la Iglesia Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. Y esto quería decir que nada es imposible a nuestro Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 es una historia de este uomo que era una historia muy triste por un largo tiempo pero finalmente la historia cambia cuando se siente acercado de una voz que es la voz de Dios Él te llama coraje, alza me gusta esta afirmación que las personas van a este uomo que era cieco mendigante y le dicen coraje, alza y le llama una bella casa con un bel volto in barca, siempre lungo quella strada, un uomo rimane, y ha bisogno que alguien intervenga en su vida, y nos vemos que finalmente un giorno da quel uomo basta un uomo diverso, es Gesú es el hijo de Dios ahora tú estás sediendo lungo la tabla estás vendicando pure tú tú dirás yo un buen trabajo pero tú estás vendicando yo una bella casa pero tú estás vendicando yo tengo tantísimi amici tú estás vendicando porque el vendicante rimaneva era allí presso de él donde andaba Jesús per Jesús es ancora más importante porque la mujer, el marido i figli el fidanzado y la fidanzada han los los libros Jesús no no hay porque Jesús no te cambia estericamente no te regala un vestido esta mattina un bel vestido una bella gravata Jesús te quiere regalar y donar la vida y la vida no la volvi probar nunca con la strada con la strada no te ha dado la vida y tú has caminado con la strada si es estado appoggiando con la strada pero Jesús como te se no el vendicante pasó da que un uomo porque conoceva el misogio de que un uomo saudad está bueno bueno ya Pudi p отмет ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.